La otra noche en una juerga Esa negra me baleaba ese ritmo tropical La otra noche en una juerga Yo vine bale a una negra Esa negra me baleaba ese ritmo tropical La otra noche en una juerga Yo vine bale a una negra Esa negra me baleaba ese ritmo tropical Ay baile a una negra me bale a una negra Ay mi cubana Ay como la quiero Cubana, 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 ay ya eres mi vida Ay vaya a ver ese ritmo tropical Ay vente tú conmigo Ay vaya a ver ese ritmo tropical Ay ven 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 Ay vaya a ver ese ritmo tropical Que yo me vi contigo Ay vaya a ver ese ritmo tropical A ver si se toca A ver si se toca A ver si se toca Azúcar La otra noche en una juerga La otra noche en una juerga Yo vine bale a una negra Yo vine bale a una negra Esa negra me baleaba ese ritmo tropical Ay baile a una dosis Vamos la cubana 辦ela Ay vaya a ver ese ritmo tropical Ay 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 cubana Chágame contigo Ay que cubana Chágame contigo Ay baile a ver ese ritmo tropical Ay baile a ver ese ritmo tropical Ay incubadita ¡Vale mi vida! ¡Es el rico tropical!